Y este año la Comisión de Migración del Cabildo de Tijuana logró un convenio para repatriar vía aérea a su lugar de origen a mexicanos que son deportados por Tijuana. Lamentablemente este convenio está a punto de concluir y esta semana realizaron su último viaje. Vamos a los detalles con Claudio Orozco, quien los acompañó en su regreso a casa. Adelante, Claudia, muy buenas tardes. Adelante, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En los primeros seis meses de este año repatriaron 68 mil mexicanos por Tijuana, que muchas veces por la falta de recursos se quedan en la indigencia en esta ciudad, aunque no tiene nada. Una falta de dinero y la falta de identificación a veces es lo que les impide regresar a casa. Son las tres de la mañana y ya están de pie. Pero apenas si durmieron, los nervios están a flor de pie. Es la emoción de regresar a casa, a las raíces que abandonaron por buscar el sueño americano. En 15 años me vine a California. Tras ser deportados, en el desayunador del padre Chava encontraron refugio y comida. Finalmente, el apoyo para poder regresar. Requiere un apoyo, requiere una atención, pero sobre todo requiere la sensibilidad. Aún era de madrugada cuando llegaron al aeropuerto. Sus pertenencias ahora caben en una mochila. Era un grupo de 10 migrantes de orígenes distintos y con historias particulares. No se conocían, pero su historia es común. Su pase para abordar prácticamente. Que el programa Regresa a Casa Seguro les otorga, además de su pase de abordar, una carta de identidad. De hecho, el convenio en eso consiste con Volaris, que nos permitan la entrada al vuelo, les digo, con la carta de identidad. Aún era de madrugada cuando dejaron Tijuana. Así dejaron atrás el sueño americano para regresar a la realidad de la que huyeron hace muchos años. Los sentimientos son encontrados. Lo que reina es la incertidumbre. Voy a tratar de sentirme mejor, pero está bien, vamos para allá. Vamos a ver que nos espera. No es precisamente lo que quería David, pero no le queda otra opción. Después de varios intentos por regresar a Estados Unidos, donde se quedó su esposa y sus hijos. Ya no hay otra segunda oportunidad para mí. Ya nada más pura cárcel, cárcel, cárcel. Pues mejor me voy allá donde estoy libre, ¿no? Los mismos nervios no permitieron conciliar el sueño en el avión. Tres horas y media de vuelo y por fin vuelve a pisar el Distrito Federal. Finalmente así se da un encuentro tras tantos años de ausencia. ¡Ey, chuchín! ¡Ey, te pegó! ¡No! ¡No, despistado! ¡Ey! 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 El convenio para regresar a los migrantes por avión se firmó apenas en marzo de este año. En siete meses lograron regresar alrededor de 400 migrantes vía aérea y este, este grupo de 10 migrantes, fue el último viaje. Claudia, ¿qué posibilidades hay de firmar un nuevo convenio para continuar el programa? Pues todo dependería de la nueva administración, específicamente de la Comisión de Migración, que lograra renovar o firmar un nuevo convenio con una aerolínea, como sucedió con la actual administración. Bien, gracias Claudia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.